Confiesa que tuvo un romance con Thalía. El cantante soltó la sopa en el show argentino Podemos Hablar, donde primero explicó que fue novio de Thalía antes de que se casara con Tomi Motola. ¿Fueron novios o un romance? Estuvimos una cosita ahí, tranquila. Yo lo único que no quiero es que se entere su marido. Y explicó por qué se distanció de Luis Miguel. Me decepcionó un poco, sinceramente, su personalidad, porque, bueno, yo estaba saliendo con una chica que se llama Daisy Fuentes. Me decepcionó un poco porque vino realmente a meterse, ¿no? Y eso fue lo que un poquito nos distanció.